Mi nombre es Iván, algunos me habrán visto por aquí realizando el evento o la charla de C8 y les voy a hablar de RIAD. ¿Qué es RIAD? Bueno, RIAD es una librería de Javascript para crear interfaces de usuario, como puede ser Vue. Angular en este caso, yo no lo comparo con RIAD porque Angular es un framework. Es decir, RIAD solo se encarga de la parte de vista y Angular se encarga de todo, de hacer peticiones HTTP, testing y demás. ¿Quién usa RIAD? Unas pequeñas empresas de por aquí, que es Facebook, Instagram, Airbnb, Docker, Twitter, Microsoft, prácticamente todos los grandes de la industria utilizan RIAD. El motivo por el que esta gente utiliza RIAD es porque de los frameworks más famosos, ya sean Vue o Angular, el único que detrás tiene una gran empresa es Facebook. En el sentido de que Facebook lo usa dentro del propio Facebook y dentro de todos sus proyectos anexos a lo que es la empresa de Facebook. Entonces, es mucho más fiable que yo use RIAD si tengo a Facebook detrás mejorándolo para sus propios intereses. Por eso esta gente confía en RIAD. Hace no mucho tiempo, un mes, un mes y medio, hubo una polémica con la licencia de RIAD. Antes no era totalmente open source, tenía una serie de restricciones que decía que si tú acusabas a Facebook de usar una patente tuya, ellos te podían revocar tu licencia y tú te quedabas sin poder usar RIAD en tu aplicación. Entonces, tras esa polémica, incluso hubo gente de aquí de Canarias hablando directamente con Dan Abramos, que es uno de los ingenieros de Facebook, decidieron cambiar la licencia y la pasaron a Meet haciéndola open source. ¿Qué quiere decir? Que tú ahora puedes usar libremente RIAD sin ningún problema. Aprender a utilizar nuevas herramientas te hace más productivo. ¿Con esto qué quiere decir? Si nosotros utilizamos jQuery, utilizamos unas herramientas más, digamos, antiguas y nos va bien, le puedo pasar a esta gente que dice, bueno, estamos tirando en el carro con las piedras, que tiene unas ruedas cuadradas, estamos ocupados, vamos bien, pero hombre, si le pones una rueda, igual tardas un poco en poner la rueda, pero seguro que luego vas más rápido. Entonces, no tenemos que tener miedo de aprender nuevas tecnologías. Eso es un poco lo que quiero dejar reflejado aquí. Siempre hay que dedicar un poco de tiempo a aprender algo nuevo, no me convence, no pasa nada. Pero, al menos, probar. ¿Vale? Pero esto quiere decir, si sabes RIAD, prueba con Vue, prueba con Angular o viceversa. RIAD está basado en componentes. Una aplicación RIAD consiste en un conjunto de componentes y cada uno de ellos recibe una serie de propiedades y produce un HTML. Cuando las propiedades del componente cambia, se renderiza el HTML mostrando el nuevo contenido. En este caso, por ejemplo, esto puede ser una aplicación cualquiera, que tiene una barra de búsqueda. El cual es un componente. Tiene, bueno, la aplicación en sí es un componente. Luego tiene una barra de búsqueda, que sería el recuadro violeta. Tiene una lista, sería el recuadro verde. Y tendría un GIF, que sería, tendría varios GIF, pero es un único componente que se va reutilizando a lo largo de la aplicación. ¿Vale? Con esto que evitamos, repetir código. Esto también lo implementa Angular y lo implementa Bio. Bueno, no es nada de RIAD. Lo que son las estructuras basadas en componentes es algo que es relativamente nuevo y cualquier framework orientado a crear páginas web lo va a implementar. En RIAD tenemos dos tipos, dos tipos. Tenemos varios tipos de componentes, pero yo los separaría en dos principales y uno un poco más avanzado. Tenemos los Container Components, que también se llaman Smart Components o Class Components. Los pueden encontrar en las documentaciones de muchas formas. Y lo que hacen es controlar la lógica de nuestra aplicación. ¿Vale? Tenemos, en estos componentes tiene un ciclo de vida. Es decir, cuando nuestro componente carga, cuando se destruye, cuando recibe propiedades. Ahí tiene un ciclo de vida, que son unas funciones en las que nosotros podemos controlar lo que es la lógica de nuestra aplicación. Tiene unas propiedades, las reciben de sus padres. Tiene un estado, lo verán un poquito más adelante, que es el estado. Y tiene acciones. Las acciones, básicamente, lo que hacen es modificar el estado o avisar a sus padres de algo. Un ejemplo de un componente de contenedor, un componente de container, sería si estamos aquí en el aula. El aula tiene una luz. ¿Vale? Entonces, un componente de container sería el componente que gestionaría la luz de la habitación. La luz de la habitación puede tener un estado que puede variar en función de si está encendida o apagada. Y luego podemos nosotros ejecutar acciones. Las acciones que son apagar o encender la luz. ¿Vale? Sería importar React component de la propia librería React. ¿Vale? Y luego creamos una clase con el nombre que queramos, en este caso la llamamos luz habitación, que extiende de component. ¿Vale? Si no importáramos aquí, no importáramos component, podemos hacer luz habitación estén react.component. ¿Vale? Porque el corchete es component implica que estamos importando component de dentro de React. Un poco, lo pueden ver así o con React.component. Es lo mismo. ¿Vale? Luego tenemos un constructor que recibe unas propiedades de su padre. No sabemos quién es el padre ahora mismo. Y mediante super props inicializamos lo que es el disk de la clase. Entonces, aquí lo que hacemos es definir el estado. Dice state, es el estado de la aplicación. Y el estado, como habíamos dicho, es si está encendida o apagada. Yo en este caso he elegido crear una variable en sí llama encendida. Y si está true, la luz está encendida. Si está false, la luz está apagada. ¿Vale? Tenemos el estado, encendida o apagada. Y luego tenemos las acciones, apagar o encender. Normalmente cuando nosotros gestionamos la luz de una casa, no tenemos un botón para apagar la luz y otro botón, otro interruptor para encender la luz. Tenemos un interruptor que si está apagada, se enciende y se enciende y se apaga. Eso es lo que yo he creado aquí. Un poco, podríamos crear un botón para cada casa, pero haciendo un interruptor que haga un switch es más fácil. Entonces, la función toggle light es una función a run function que no recibe propiedades. Y lo que hace es modificar el estado. Si nosotros queremos modificar el estado de nuestro componente, que sería este de aquí, lo que tenemos que invocar es la función this.setState. Siempre. No podemos coger a hacer thisState igual lo que queramos. No. Eso es una mala práctica y te va a salir warning por todos lados en React. Entonces, hacemos this.setState. Vamos a establecer un nuevo estado en nuestro componente y lo que hacemos es, si estaba encendida, le ponemos lo contrario. Es decir, encendida va a ser lo contrario a lo que figura aquí. En este caso, thisState encendida. Si es true, lo vamos a poner a false. Y si es false, lo vamos a poner a true. Así como se hace el botón toggle. Dime. Entiendo que React ha modificado el this para tener el setState dentro. Es decir, supongo que es parte del componente. Esto aquí. Es decir, está llamando a this.setState. Sí. No, pero el setState viene implícito en el componente. Es decir, cuando tú estás aquí extendiendo de componente, ya el componente... Es herencia. Sí, es herencia. Si al extender de componente de React, tienes una serie de métodos, como puede ser lo que habíamos hablado del life cycle, de cuando se crea, cuando se destruye y tal. Aparte tienes el setState. El setState es el método que usa React para actualizar lo que es el estado del componente. ¿Vale? Supongo que se podrán sobreescribir esos métodos, getter y setState. En el caso de que, por ejemplo, un setState lo quiere protect, no, no protect, y al cabo, js. Pero supongo que siendo data script, en el compilation time, te capa ese... Pero lo hablas aquí, en el setState. Claro, es que me da curiosidad que te genere ya getter y setState de las propiedades del componente. Pero yo no lo... Sí, yo no lo veo como un getter y un setter. Sí. No es un getter y un setter. No lo pienses como si fuera una clase normal. Tú tienes un valor, que se llama state, es el estado de mi componente, y luego para modificar ese state debo utilizar la utilidad setState que me da React. Ya está. Vale. Con eso ello es lo que... La función está en que la variable o la propiedad del componente es igual que el setState. Parece que tú hubieras en la propiedad del setState automáticamente por cada propiedad. El state es el estado y el setState es la función que modifica el estado. Vale. Esa sería la diferencia. Entonces, si quieres modificar el estado, setState siempre. Anteriormente, tú podías hacer thisState es igual a un objeto que sea encendido false. Pero empezaba a haber problemas con ejecutando la aplicación y empezó... Ya Facebook dijo, no. Si quieres modificar el state, hazlo así y no vas a tener problemas. Vale. Y luego, ya tenemos cómo apagar el encendido de la luz. Tenemos la luz como está, sin sentido de apagada. Y luego tenemos que mostrar al usuario la luz. Es decir, la bombilla o el interruptor. Entonces, siempre todos los métodos, todos los componentes containers de React tienen un método render. Es decir, en general, todos los componentes. Y el return lo que hace es devolver el HTML que se va a mostrar en la página web. En este caso, aquí tengo un div que se va a hacer lo que va a ver el usuario. Y aquí dentro tengo un presentational component que va a ser de lo que voy a hablar ahora. Vale. Teníamos los container component. Perdón. Dime. En el return tienes el div pero no tienes ninguna comilla y nada por la explicación. No. ¿Puedes meter ahí el HTML a saco? Sí. Eso es JSX. Vale. JSX, que antes habló Miguel de ello en Vue, que también se puede usar y demás, te permite dentro de tu JavaScript escribir HTML. Y si tú quieres hacer lógica, siempre y cuando la pongas entre dos llaves, se va a operar. Por ejemplo, puedes hacer un if y si if tal, devuelvo este HTML. Si no, este otro. Vale. Esto es JSX. Luego lo vemos un poquito más en detalle, pero es por eso. Por eso aquí puedo volver a HTML. En Angular, por ejemplo, tienes tu archivo HTML y tienes tu archivo JavaScript o TypeScript donde tienes toda tu lógica. Vale. Aquí lo puedes usar aquí. O puedes crearte tu archivo con el HTML, digamos, el JSX, aparte, y luego lo puedes importar aquí arriba y aquí simplemente lo renderizas. Vale. Entonces, bueno, teníamos los container component que gestionan la lógica, la luz de la habitación, pero nosotros tenemos que hacerle llegar a los usuarios cómo pueden ver el estado de nuestra aplicación y cómo pueden interactuar con él. Vale. Entonces, para eso tenemos los presentational component. También se llaman dump component, componentes tontos. Funcional component porque se escriben de forma muy parecida a una función y stateless component también se les llama así porque no tienen estado. Solo muestran el contenido y reciben acciones del UI. Es decir, de la interfaz de usuario. En este caso, por ejemplo, sería la bombilla y el interruptor. El interruptor recibe acciones del usuario, si lo toco, es una acción, y la bombilla recibe el estado. Si está encendida, recibe el estado de encendida, que lo que haría sería iluminarse, y si está apagada, pues lo pondría en gris, digamos. Aunque en este caso sería no darle color. Vale. No tiene estado y reciben propiedades. Las propiedades que reciben estos componentes son tanto el estado, es decir, encendida o apagada, o también las acciones. Vale. Si volvemos aquí atrás, yo, por ejemplo, al presentar el component, al de la bombilla, lo que daría sería pasarle el estado, si está encendida o está apagada. Y al botón, lo que haría sería bindearle, o asociarle, o pasarle por las props, la función. De forma que cuando yo toque el botón, va a ejecutar esta función. Y la bombilla se va a encender o se va a apagar en función del estado que está aquí. Vale. Ahora, quitaré esta parte de aquí y veremos cómo se hace. Entonces, estos son los presentational component y un ejemplo de presentational component sería el interruptor. Es tanto como esto. Incluso, si le quitamos el paréntesis aquí a la función, se quedaría en un div con un button y ya está. No hace falta, tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis líneas de código. Y no tenemos el interruptor. Importamos React. En este caso, no hace falta que importemos también component porque no estamos haciendo un componente con estado y demás, sino simplemente es una función. Importamos React aquí y exportamos una variable, una constante que se llama interruptor que recibe unas props. Esto es una función a root function. No sé si vinieron antes a la charla de C8, pero recibe unas props. Estos serían los parámetros de la función y que va a devolver algo. Las funciones arrow, como expliqué antes, implícitamente tienen el return, es decir, van a devolver el código. Entonces, esta función lo que hace es recibir las props y devuelve este HTML de aquí, el JSX. Y el botón, cuando tú haces un click en la propiedad un click, lo que hago es ejecutar la función un button click que me viene a mí por las props. y en el caso de la bombilla, pues lo mismo, tenemos import react from react, exportamos otra constante que se llama bombilla, recibe unas propiedades, aquí en este caso devolvemos un div que va a tener un estilo. El estilo va a ser, el color de fondo va a ser amarillo o gris en función del estado. ¿Vale? Entonces, cuando esto se va a renderizar, lo que hace es para a la hora de asignarle el estilo, por las props, yo tengo una función que va a calcular el estilo que tiene que tener ese componente y por las props va a recibir el estado. Entonces, si está encendida, aquí va a recibir encendida, va a ser true o false. ¿Vale? Recordemos que encendida es o true o false. Si está true, es decir, esto es un operador alternario, es un if inline, que si está true, el estilo va a ser background color yellow y si está false va a ser background color gray. ¿Vale? Es lo mismo que si nosotros cogemos esto de aquí y lo ponemos aquí abajo. ¿Vale? Y luego aquí simplemente lo que vamos a mostrar es un texto. Lo mismo, como me preguntabas antes, ¿tenemos HTML? Sí, pero con JSX podemos interpretar lo que es JavaScript dentro del HTML. Entonces, ponemos dos llaves, ¿vale? Estas dos llaves aquí y todo lo que esté aquí dentro es JavaScript. Entonces, yo aquí puedo hacer un if internario, prof encendida y si está encendida, devuelvo la string encendida y si está apagado, devuelve a apagado. ¿Vale? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguien? Dime. La primera línea, cuando es un core real, ¿la valor de React no la usas? Es decir, es necesario para que el core de React interprete que esto es un componente React. ¿Vale? Porque realmente si tú lo miras así, tal cual, es una función. Entonces, si importas React, dices, vale, esto pertenece a React, aquí puedas usar JSX. Es nada más para eso. Cuando esto, si cuando luego lo coge React y lo va, une toda su aplicación, ya sabe que esto es React. si tú no le pones eso, es una función que devuelve aquí un HTML y te va a decir, oye, esto es HTML, no debería ir aquí. ¿Vale? Es nada más por eso. ¿Van bien? De momento. Vale. Luego, esto sería un poco lo que sería la aplicación. La luz de mi casa, este sería el container component que tiene el estado, encendida y apagada, la acción, que es apagar o encender, y tengo dos componentes presentacionales. Uno recibe el estado y el otro ejecuta una acción que está en el padre. Y la magia sería, bueno, si recuerdan aquí, yo estoy exportando estas constantes, ¿vale? Y en el de interruptor también, yo las exporto. Entonces, yo a la hora de exportarlo, esto que me permite que yo luego en mi pad, es decir, en el pad, en el container, yo los pueda importar aquí arriba. Yo los importo para usarlo. Tengo presentacionales que los voy a usar. Entonces, yo importo interruptor de la ruta donde está el interruptor y bombilla de la ruta donde está la bombilla. Esto es lo mismo que teníamos antes, el constructor con el estado, el botón, es decir, la función que modifica el estado. Y a la hora de renderizar, lo único que he cambiado es, hice el importador aquí arriba, y a la hora de renderizar voy a renderizar una bombilla que por propiedades, su propiedad encendida va a ser igual a el estado, es decir, a este estado ahí arriba. Así lo asocio. Y la propiedad onButtonClick del interruptor va a ser igual a la función togleLite que sería esta de aquí. De forma que si yo, esta props encendida que viene siendo la misma que decía prop encendida es porque aquí recibo las props que viene siendo esta de aquí. Props encendida es esta variable encendida. Todo lo que nosotros escribimos aquí, por ejemplo, si yo le escribo pepe igual comillas hola dentro de bombilla dentro de bombilla va a ser props.pepe ¿vale? Así es como asociamos cosas del padre a los hijos. La función es igual. Tú la llamas con un... Es decir, la asocias a una variable también y en el padre, en el hijo, si tú haces props onButtonClick estarás ejecutando la función togleLite porque la estás asociando. ¿Vale? ¿Eso más o menos se entiende? ¿Sí? Vale. Pues esto básicamente es los fundamentos de React, digamos. Tienes componentes con lógica, componentes presentacionales que muestran cosas e interactúan con el usuario y tú simplemente lo que tienes que hacer es mostrar la información al usuario por esos presentacionales y recibir la información del usuario por esos presentacionales también. Y luego aquí tenemos la lógica. Luego, si nosotros queremos hacer una petición a una API en función del botón lo haríamos aquí. ¿Por qué? Porque es lo que controla la lógica de nuestra aplicación. ¿Vale? Y luego ya una aplicación más grande se compondría de varios componentes container que a su vez tienen componentes presentacionales para mostrar la información. Cuando tú haces una aplicación React la puedes hacer de muchas formas. Si tú quieres no puedes hacer presentacionales. Puedes hacer todo componentes contenedor. Pero puedes llevarte a que tengas lógica de tu aplicación dividida por muchos ficheros distintos. Entonces, si yo aquí imagínense que en vez de tener el estado aquí y tengo bombilla interruptor yo lo tuviera aquí este estado tiene un estado que se llame encendida-apagada la bombilla está encendida-apagada y el interruptor puede estar on o off. Si yo toco el botón del interruptor este componente no se va a enterar porque tiene estados independientes. Por eso la lógica de la aplicación que sea compartida se centraliza en un componente de container y luego abajo ya muestra información o recibo evento. Este señor de aquí nada más y nada menos que Dan Abramov creador de Redux y uno de los principales ingenieros de Facebook explicó en el año 2016 en el 26 de noviembre en base a que mucha gente se hacía líos oye cuando uso uno cuando uso otro y demás este hombre lo que dice está bien convertir un componente funcional en este caso un presentacional es lo mismo a un componente container que es un componente de clase hay que tener en cuenta cuando aprendemos RIAD que utilizan muchos nombres para referirse a lo mismo puedes pasar de un presentacional a un container cuando te haga falta tener ciclos de vida o un estado independiente ese es el hecho por el cual RIAD existe la flexibilidad yo puedo estar haciendo un componente que en un principio lo pensé que iba a ser presentacional pero de repente digo es que este componente tiene su propia lógica pues si tiene su propia lógica no tengo que tener miedo en coger y convertirlo en un container y luego crear lo que serían presentacionales a partir de ese de ese container y luego tenemos otra cosa que se llama los HIGHER ORDER COMPONENTS que en lo que sería nuestra aplicación que controla la luz de nuestra habitación me está haciendo como Endesa o Iberdrola es decir nosotros aquí tenemos luz pero la luz de todas las habitaciones es decir nosotros podemos tener un container luz por cada habitación que a su vez tiene componentes presentacionales que son interruptores la lógica compartida pero si vamos más allá y queremos abstraer lo que sería la lógica de la luz para no tener componente luz a la 1 y luz a la 2 container perdón luz a la 1 y luz a la 2 que realmente comparten la lógica lo que haría sería crearme un HIGHER ORDER COMPONENT que lo que hace es recibe un componente y devuelve un nuevo componente sobrecargado este es un concepto avanzado de RIAD si están empezando con RIAD no tienen que tener mucho no tienen que prestarle mucha atención a esto pero lo que hace es yo creo un componente y ese componente sé que va a tener un estado que va a ser luz en ambas habitaciones y sé que va a tener una función que va a ser encender o apagar luz en ambas habitaciones yo lo que hago recibo un componente lo sobrecargo con esas cosas y me lo devuelve entonces no hace falta que esté duplicando las cosas sino simplemente lo sobrecargo ¿vale? ¿qué sería un HIGHER ORDER COMPONENT en una aplicación RIAD? apollo client graphql esto lo vamos a ver mañana ¿vale? en el workshop que vamos a hacer el cliente que vamos a hacer con RIAD va a usar un HIGHER ORDER COMPONENT que es apollo client graphql que lo que va a hacer es que se conecta con una API en graphql y en base a lo que devuelve esa API sobrecarga los componentes los containers con la información que viene ¿vale? otro HIGHER ORDER component que puede ser sería Redux ¿vale? ¿qué hace Redux? inyecta el estado de nuestra aplicación en los distintos componentes no tenemos que estar duplicando el código de Redux por cada componente sino lo inyecta es lógica compartida de containers lo creo en un HIGHER ORDER y ya está pero ya les digo ni se preocupen por este concepto porque es algo más avanzado ¿vale? beneficios de usar este tipo de arquitectura pueden usar la que quieran pero les digo esa es la que se recomienda cada componente resuelve un problema concreto ya sea container o presentacional si es un container resuelve una lógica concreta y si es un presentacional resuelve una lógica concreta también en el sentido de que un interruptor va a acceder a apagar la luz siempre lo pongamos en esta habitación en otra habitación yo puedo llevar ese interruptor lo llevo a mi casa y funciona igual realmente si lo pensamos estamos resolviendo estamos pensando de forma como hacemos en la vida cotidiana formas para resolver problemas en cuanto a programación ¿vale? entonces dividir en componentes nos permite resolver problemas concretos separamos la lógica contenedores de lo que es la interfaz si nosotros tenemos un diseñador que nos modifica la interfaz lo tenemos abstraído totalmente de lo que es la lógica de la aplicación y por el contrario si trabajamos con una API lo modificamos en lo que sería la parte lógica de la aplicación y no influiría en lo que es la interfaz es una buena práctica también por eso centralizar la lógica de la aplicación por lo mismo ¿vale? lo que sería el cerebro de nuestra aplicación están en los containers y sabemos que los otros son tontos que simplemente muestran información o interactúan esto nos conlleva tener menos bugs y más fáciles de corregir si tenemos un problema de lógica vamos a ir al container si tenemos un problema de vista vamos a ir a presentacional ¿vale? escalabilidad si yo tengo un botón un interruptor y mañana quiero que el interruptor se ponga amarillo o se ponga azul dependiendo si la luz está encendida o apagada lo modifico en el presentacional le mando una propiedad nueva y ya todos los interruptores de mi aplicación tienen esa función funcionalidad no tengo que ir interruptor por interruptor modificándolo ¿vale? es que en esta aula quiero usar el interruptor con colores en esta aula no no cojo el componente interruptor le pongo esa propiedad y ya si me hace falta lo uso o no lo uso ¿vale? y mayor productividad por lo mismo si tengo que cambiar una cosa la cambio en un sitio y ya lo tengo no tengo que irlo cambiando en 20 sitios eso me ahorra mucho tiempo y para las empresas es dinero entonces si tú sabes programar de esta forma podrás hacer una cosa en 20 minutos y a lo mejor otra persona no se pega un día y luego anda el jefe y te dirá oye ¿y por qué tardaste un día? no porque tuve cambiando los 20 archivos ya pero es que tu compañero me lo hizo en 20 minutos y realmente no es que sepa más que tú sino que dejó de arrastrar el carro con las piedras y las ruedas cuadradas se paró le puso las ruedas y claro ahora va más rápido son un poco cosas que pasan en las empresas lo sé por propias experiencias y gente con la que he hablado de que a veces hay que pararse un poco y utilizar nuevas herramientas que no hay problema por eso luego como hemos visto a la hora de comunicarse los componentes tenemos una comunicación one way data binding anteriormente en angular uno había un two way data binding si tú modificabas una cosa en un sitio se te actualizaba en el otro y si modificaba en el otro se te modificaba aquí era bidireccional en riates unidireccional y vamos a ver por qué volvemos a la luz de mi casa a mí me gusta hacer este ejemplo porque si me mantengo más o menos siempre lo mismo creo que para ustedes es más fácil un poco entenderlo la dirección es decir el flujo de datos es así el estado pasa las propiedades y el evento es decir el botón ejecutivo un evento y las propiedades las recibe este componente y siempre va así ¿cómo se hacía antes? si esto está encendida modifico el botón y lo pongo para abajo si toco el botón allí lo modifico aquí lo pongo encendido entonces claro este se comunicaba con este este con este y era bidireccional así dado que el container controla la lógica es más fácil tenemos un flujo de datos de la aplicación más claro ya que el padre pasa las propiedades a los hijos y los hijos ejecutan callbacks o funciones de los padres entonces sabemos que siempre va a ir hacia arriba si son eventos y propiedades hacia abajo es bastante más fácil de controlar la aplicación esto ¿se entiende? vale desarrollo declarativo volvemos a lo mismo un beneficio de RIA ¿qué quiere decir? muchas veces aquí habíamos programadores que hemos trabajado con cosas antiguas digamos anteriormente tendríamos que hacer las cosas así imagínate que es un botón de Facebook y si el usuario le da like decimos bueno si lo tenía en azul le quito el azul y le pongo el gris y si no le quito el gris y le pongo el azul eso sería un desarrollo imperativo tienes que decir ¿cómo lo voy a hacer? un desarrollo declarativo que es el que usa Facebook es básicamente un tengo un componente azul un botón azul un botón gris o un mismo botón que le pasó propiedades azul o gris si le dio al like muestra el azul si no el gris ya está vale nos evita programar a la antigua nos hace programar de forma más inteligente esto también es eso rendimiento menos bugs menos dinero que se gasta la empresa tiempo y luego aquí venimos a JTX que fue lo que hablábamos antes lo que viene siendo es que nosotros podemos mostrar HTML dentro de Javascript esto todo completo es un archivo .js un archivo Javascript entonces aquí tenemos un componente presentacional igual importamos React exportamos username este componente simplemente va a mostrar el nombre de un usuario aquí podría recibir por las props del padre el objeto en este caso lo puse aquí para que fuera más claro y lo que tenemos es devolvemos un párrafo que va a ejecutar una función y lo que vamos a mostrar ahí es el resultado de esa función tenemos las llaves las llaves las que nos permiten es meter código Javascript y lo que hacemos es invocar la función format name que sería esta de aquí que va a recibir format name user que es user este user de aquí vale este user este user de aquí cuando lo reciba aquí esta función lo que hace es devolver una string que va a ser username y user last name de forma que lo que veríamos en el párrafo sería un párrafo que pondría José Rodríguez con espacio vale eso sería un poco JTX es muy fácil porque podemos meter lógica dentro del HTML y por ejemplo utilizando Angular yo me refiero bastante a Angular porque en el trabajo utilizo Angular y son cosas que a veces me chirrían utilizando la lógica aquí te evitas que si bueno voy a archivo Javascript o archivo TypeScript tengo que revisar aquí vale entonces voy aquí modifico el ng4 o el ngif y demás la lógica está aquí vale es un beneficio para mí hay gente que es detractora del JTX para mí yo creo que es de lo mejor que tiene React luego el tipado en React mañana no lo vamos a ver porque es más es tiempo que hay que dedicarle pero básicamente tú si haces un componente en React tú puedes comprobar que las propiedades que va a recibir tu componente sean del tipo que tú esperas en este caso tenemos una propiedad prop names aquí tuve un fallo porque no lo hice el constructor pero vamos recibiría el constructor distrop names y yo lo que quiero hacer es comprobar que la variable names que me viene por las propiedades sea de tipo string o sea lo puedo comprobar ahí de esa forma a ver puedes utilizar TypeScript si quieres o otras formas de comprobar que tu código sea lo que tú esperas pero utilizando prop types es algo que te viene ya en React simplemente importas prop types no te tiene que hacer falta instalarlo aparte y nada y ya puedas ahí controlar en tu componente qué propiedades espera vale esto se suele usar más en los presentacionales porque realmente son los que reciben cosas y muestran ¿y si se incumple el tipo que le está pasando? peta la aplicación te va a salir un warning muy grande a la derecha y decir tu aplicación no puede compilar si tú no lo pones es decir por ejemplo imagínate que tú tienes un número y el número no declaras de qué tipo va a ser entonces tú puedes meter un número tipo string o un número tipo number si tú aquí lo declaras que el número es de prop type punto number si tú pasas un número tipo string te va a petar si no no te petaría pero cuando si tú luego en tu aplicación vas a hacer una suma entonces ya dices hostia mi aplicación está petando porque no lo comprobaste primero entonces al final vas a tener un error ¿cuándo? depende de ti si lo controlas aquí tienes más probabilidades de que antes de que empieces a usar tus usuarios la aplicación tenerlo solventado si tú no lo controlas sacas esta producción oye esto funciona sacas esta producción y vas a que tu usuario vaya a hacer una suma y dice pum petó la aplicación oye te llama el cliente mira que los usuarios no pueden sumar ah vale es que esto está empezando los strings voy a pasar la number controlalo aquí y te evitas problemas pero te digo puedes usar tape script o puedes usar otras formas para controlar una especie de cache en la que puedas realizar alguna acción en base al error si pero es decir esto sería un problema de compilado digamos es decir cuando tú haces aquí el prop types realmente en RIA te estamos trabajando en S8 S8, S7, S6 pero que pasa que todos los navegadores no son compatibles con S8, S7, S6 entonces tú cuando guardas el RIA tiene un watcher que lo que haces te lo pasa a S5 cuando haces ese proceso es cuando lo comprueba entonces tú estás depurando es decir estás programando tu aplicación y cuando tú guardas al pasar la S5 comprueba que sea el tipo que tú quieres y te salta el error en lo que sería la web la web no se te va a mostrar ¿vale? luego veremos que si puedes comprobar errores pero serían errores más bien de lógica eso lo vamos a ver porque es una nueva funcionalidad de RIA Fiber lo vamos a ver ahora pero digamos que si tú pones prop types la aplicación si peta la prop types no te va a funcionar si te vas a dar cuenta porque no arranca la aplicación ¿vale? y aquí tenemos RIA en versión 16 Fiber que salió en beta hace un mes y algo y este viernes ya salió en producción es decir no en producción sino la versión oficial antes la podíamos utilizar haciendo npm install RIA arroba next ahora ya lo podemos usar tal cual y tiene una serie de beneficios bueno hace 20 horas modifica la diapositiva porque lo publicaron ayer y ya está lanzada la versión 1 16.1 y bueno ¿qué tiene RIA es decir la versión nueva de RIA describieron el core completo de RIA ¿por qué? porque a ver RIA funciona RIA funcionaba era muy rápido iba bien pero los ingenieros de Facebook querían ir más allá vieron que había problemas a la hora de sobre todo animaciones y control de transiciones en las aplicaciones que no eran el rendimiento que ellos querían ¿vale? entonces reescribiendo este core lo que hicieron es incrementar el rendimiento en animaciones y gestos ahora las aplicaciones en RIA que utilizan animaciones van a ir muchísimo más rápido es retrocompatible no nos va a pasar lo que pasó de Angular 1 a Angular 2 y cada vez que saca Angular algo tienes que estar temblando porque a lo mejor se te rompe o nunca se sabe siempre es retrocompatible es decir ellos te van a asegurar que si tú actualizas te va a seguir funcionando lo mismo te empezarán a poner warning en plan de oye si estás haciendo esto así va a quedar deprecado en la siguiente versión tú ves el warning y dices vale yo lo cambio pero no te revientan tu proyecto ¿vale? prioriza operaciones sobre otras para mejorar la experiencia de usuario ¿qué quiere decir? que el algoritmo de React lo que va a hacer es priorizar que el usuario se sienta bien en nuestra aplicación antes que calcular cosas de esa forma nuestras aplicaciones de cara al usuario van a no aparecer va a parecer que se va a trabar menos ¿vale? es un poco es un poco difícil de explicar pero nos quedamos con eso que la experiencia de usuario es mejor dada la la escritura del core de React luego gestión de errores que fue lo que me preguntaron antes ahora en lo que serían los componentes de React tienes un método que se llama component did catch did catch que recibe un error y una información entonces si hay un error en tu lógica y tú haces un throw error tú puedes capturar esos errores por aquí y tú gestionarlo ¿vale? o si hay un error que salta por un lado oye si me llegó un error lo controlo por aquí ¿vale? eso es nuevo de Fiverr y luego ya no es necesario envolver varios hijos en un dip si son errores que tú tienes en tu aplicación lanzas el error y lo capturas por ahí ¿vale? y luego otra cosa es que ya no es necesario envolver varios hijos en un dip para renderizarlos juntos ¿esto qué quiere decir? bueno si vamos para aquí atrás vale por aquí a ver por aquí imagínense que yo aquí tengo un segundo botón antes Riyad me obligaba me decía que solo podía devolver un único un único padre jcx html entonces para hacerlo único tenía que meterlo en un dip que este es el dip único y luego ya tiene un montón de hijos pero tenía que devolver un dip único ¿ahora qué puedo hacer? si tengo otro botón pongo el otro botón de abajo y lo quito él ya lo va a interpretar como que como debería de ser es un poco algo que a la gente no le gustaba y ya lo han cambiado ya no te obligan a envolver las cosas en div si las querías unir simplemente porque al final tenías un montón de div en la aplicación que no usabas simplemente para para empaquetar dos elementos vale y estaba por aquí y bueno yo creo que esto es lo esto es un poco una introducción a Riyad para aquellos que no han trabajado con Riyad la gente que ha trabajado en Riyad le parecerá bastante sencillo pero tengo en cuenta que mañana mucha gente espero que vengan a lo que es el workshop en el workshop en base a estos conceptos empezaremos a construir una aplicación desde cero poco a poco la que nos ha dado tiempo de hacer y la aplicación ¿qué es lo que va a hacer? la aplicación tenemos una interfaz tenemos un router y va a consultar películas de una API que también vamos a desarrollar con Dylos que sería una API en Node con GraphQL entonces nosotros tenemos el servidor en Node y GraphQL y en el cliente Riyad consumimos esa API ¿qué nos va a permitir eso? pues si por ejemplo modificamos una película actualizamos una película es decir una vez la modificamos ya se va a modificar en la lista total de películas tenemos que ir para atrás actualizar oye que por una película en la otra componente actualizo y tal eso lo hace el cliente de Apolo entonces eso un poco lo que vamos a hacer mañana y les puedo enseñar no sé si lo vieron en el Twitter pero no tengo red bueno no sé si tengo alguna captura por aquí no no me quedan no tengo capturas pero bueno si entran en el Twitter en mi Twitter vamos a hacer una aplicación que gestiona películas tenemos una lista de películas que tiene una valoración y nosotros podemos crear una nueva aplicación una nueva película que tiene un título tiene una valoración tiene una imagen y tiene una descripción una vez la aprenderemos a crear formularios una vez la creamos se añade a la lista tendremos un router para ver los detalles de una película si queremos podremos editar esa película y borrarla y si lo hacemos estaremos modificando el servidor que también vamos a crear entonces yo creo que para la gente que va si lo está empezando creo que mañana es una buena oportunidad de aprender a hacer una aplicación full stack con Javascript paso a paso tendrán tanto a Dylos como a mí para preguntar las dudas que tengan y realmente una aplicación similar la pueden hacer ustedes en su casa y quién sabe si mañana va a ser la startup que los va a volver millonarios realmente todo se va a hacer lo mismo crear, eliminar, actualizar y leer datos entonces eso va a ser la base que vamos a aprender mañana y a partir de ahí ya lo que ustedes puedan hacer eso es buena pregunta si señor déjame ver si puedo conectar a la wifi si me me sí 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 Vale, eh... Un segundito, me están conectando la Wi-Fi. Vale, eh... Hay un proyecto de... Bueno, como todavía me queda tiempo... Hay un proyecto de Facebook que se llama Create React App. Nosotros podemos crear una aplicación React de entrada haciendo... Metiendo las cositas con Webpack y demás. Pero ellos, dado que era un poco difícil y complejo, pues dijeron, bueno, vamos a crear una... Un inicio que nosotros podemos usar para empezar a crear una aplicación React. Entonces, utilizaron... Crearon este repositorio que se llama Create React App y le asociaron una... Una Clip. Vale. Entonces, ¿cómo podemos empezar a crear nuestra primera aplicación React? Simplemente con Node. Si vinimos al JTCD y no tenemos Node instalado, tendríamos que irla instalando ya. Nos instalamos Create React App, que nos va a instalar una Clip, igual que la que tiene Vue. Vale, igual que la que usó Miguel en la charla de Vue. Y simplemente ejecutamos Create React App, el nombre de mi aplicación. Me muevo al directorio que acabo de crear, que sería el nombre de mi aplicación, y npm start. Y esto simplemente lo voy a hacer aquí. Voy a instalarlo por si... Install menos G. Cuando los que no hayan usado Node, ¿vale? El menos G implica que vamos a instalar un paquete de forma global. Si nos ponemos el menos G, lo instalamos de forma local. Vale, esto es un poco cosa de Node, pero en este caso, como estamos instalando una Clive, que va a ser una utilidad de comando, lo instalamos con npm install menos G. Entonces, yo ya lo tengo instalado, pero seguramente me van a decir, oye, encontré alguna actualización o alguna cosa. También lo podemos hacer con YARN, que es lo mismo. Prácticamente. ¿Lo recomiendan usted? Sí, 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 totalmente. Bueno, me entró en la actualización. Entonces, yo simplemente ahora voy a hacer un Create, React, React, App, JSDI, Prueba. Ah, me dice que no puede ser mayúsculas, perdón. ¿Vale? ¿Y esto me empieza a crear una aplicación READ? Sí. Es decir, he hecho dos cosas. Instalarme el cliente. Una vez tú lo instalas una vez, ¿yo no te falta instalártelo más? O irlo actualizando, ¿sí? Y esto es todo lo que está instalando por detrás. Si nosotros no fuéramos a usar la Clive, pues tendríamos que ir configurando Babel, que es lo que te convierte de S8, S7 a S5. Un S-link para que tienes un linter, por si tienes errores de código, ya te lo tienes. HTML Webpack Plain para compilarte, para mostrarte el HTML a través de Webpack. HTML Webpack, tiene un montón de ULIFY.js, tiene un montón de cositas que podemos usar nosotros en desarrollo. ¿Vale? Esperamos a que se termine de crear el proyecto. Y listo. Entonces ya incluso nos vienen los comandos que podemos ejecutar nosotros a la hora de trabajar con READ. Aquí pones YARN, pero si pones NPM, es exactamente lo mismo. Entonces tú haces YARN Start, lo que hace es arrancarte la aplicación READ. La voy a arrancar ahora. YARN Build o NPM RAND Build, lo que hace es empaquetarte la aplicación READ, te quita todas las cosas que tú usas en desarrollo y te las saca para producción, te las empaqueta para producción. YARN Test, te ejecuta los test. Lo que explicó Axel esta mañana, pues te ejecutaría Yes y te testaría tu aplicación. YARN EJET o NPM RAND EJET lo que te hace es, nosotros tenemos este empaquetado que nos hace Facebook, nos hace el favor de empaquetarlo, para empezar a programar en READ. Pero si mañana nosotros queremos añadirle un plugin a Webpack o alguna cosa que nos haga falta, hacemos un NPM RAND EJET o un YARN EJET y nos ejecta el proyecto, de forma que veríamos muchas más carpetas que podemos toquetear nosotros más a mano. Entonces, ¿qué quiere decir? Oye, si voy a empezar a hacer una aplicación READ y quiero empezar a probar cosas, empiezo por aquí, va a funcionar y demás, y ya cuando me haga falta algo que no funcione, que no tengo otra forma de añadirlo, EJET o el proyecto y ya vas a la configuración de Webpack, le añades tal plugin y demás. Es un poco más manual, pero creo que es una buena forma de evitar que una persona que vaya a empezar a trabajar con READ, vaya, ¿el man dónde está? Una persona que vaya a trabajar con READ, tenga que pasar por ese proceso de, oye, tengo que configurar Webpack y demás, antes había que hacerlo, ahora ya no. Entonces, bueno, acabo de instalar, crear la aplicación, hago un CD, JSD y prueba, y un NPM Start, no he hecho nada más. Esto me está arrancando un servidor en el puerto de 3000 y ya está, ya tengo mi aplicación READ. ¿Vale? Es más o menos lo mismo que vieron con Miguel en VIEW. Gracias a Dios, tenemos estas utilidades que no tenemos que configurarnos un servidor local en Node, para que nosotros luego le volcamos el HTML y tal. Ya esto simplemente te ejecuta un servidor y lo podemos empezar a programar. Entonces, me quedan 10 minutos de la charla de READ, así que voy a abrir el código. Vale, aquí tengo el VSQ en blanco para que se vea. Y un poco lo que quiero que vean es la estructura. ¿Vale? La estructura viene siendo lo siguiente. Voy a cerrar esto aquí para que no se... Vale. La estructura viene siendo lo siguiente. Esto es nuestro proyecto. Tenemos un paquete con los Node de módulos, los módulos de Node. Tenemos la carpeta Public. Dentro de Public tenemos el Fabicon Ico, que es el icono que se muestra en la barra de arriba de navegación de nuestro Chrome. ¿Vale? En el caso, por ejemplo, si entran a marca.com, la M pequeñita que se ve arriba, eso es el Fabicon. Tenemos el index.html, el archivo HTML inicial de cualquier página web. Y luego tenemos el manifest.json, que es un archivo que sirve para especificar los datos de nuestra aplicación. ¿Vale? En la HTML, ¿qué tenemos? Aparte de un montón de comentarios, esto viene siendo una HTML normal. ¿Vale? Aquí simplemente lo que hacemos es linkarle el manifest y linkarle el Fabicon. Esto es HTML. HTML y luego tenemos el title, que va a ser el que se va a mostrar en la parte de arriba del navegador. Puedes poner lo que quieras. Aquí te pone un aviso de que necesitas habilitar JavaScript para ejecutar esta aplicación. La verdad que si tienes un navegador que no ejecute JavaScript, tiene un problema. Y luego aquí simplemente tenemos un div id igual root. Si fuera a la charla de view, es lo mismo que hacía Miguel. Tienes un div al que le das un id y le ponía app, aquí le ponen root. Y ya está. A partir de aquí es donde va a colgar nuestra aplicación React. Este es el punto de entrada. Solo nos hace falta un archivo de HTML que va a ser el que de entrada va a interpretar el navegador, digamos el Chrome. ¿Vale? El Chrome lee el HTML y dice, vale, según lee este root, a partir de ahí empieza React. Y eso lo podemos ver aquí. Eso es lo que tiene la carpeta public. Ahí no vamos a trabajar prácticamente nada. Si acaso si vamos a importar alguna librería en plan font awesome o algo así de estilos y demás, que lo añades en el HTML, vale. Mucha gente también lo que se recomienda es instalarlo con npm install y ya está, lo utilizas en el local. Pero bueno, lo único que utilizaría es el HTML para usarlo como cualquier otra web. Y luego tenemos la carpeta, bueno, voy a hablar primero de los archivos que están fuera. El JanLog es un archivo que te bloquea todos los paquetes que fueron instalados con esta versión de React para que sean compatibles si tú sigues actualizando React, sea compatible. ¿Vale? Esto es algo que ha introducido últimamente Node. Y sirve para eso. El readme, que va a ser, si nosotros subimos nuestra aplicación a GitHub, esto es lo primero que se va a ver. El readme de la aplicación. El package.json, en el cual viene definido lo que hace falta React para funcionar. En este caso tenemos el nombre de la aplicación, la versión, eso ya te lo da al instalarlo. Si es privado o no, en este caso está true. Dependencias, las dependencias que tiene nuestra aplicación en este caso es React, la versión 16.1, es decir, Fiverr. React.dom, 16.1 o superior, es decir, por eso tiene el tejadito, 16.1 o superior. Y React script, el 1.0.17. React script es lo que hace la magia de que nosotros podamos usar el script React App y no tengamos que estar instalando las cosas a mano. Y luego tenemos cuatro scripts. Los mismos que nos aparecieron cuando abrimos la consola. El start, build, test, y ayer. Son las cuatro cosas. Vale, aquí no lo veo. Pues ya lo compilé, pero bueno. Son los que nos salían que salían. Yard, add, yard, build. Es eso. Y luego tenemos el gitignore, que el gitignore lo que hace es ignorar cosas para que cuando la subamos a git no se suba. Esto no tiene nada que ver con React. Ni el package.json, ni el... Realmente esto de aquí no tiene nada que ver con React. Y luego tenemos el src. Y aquí tenemos lo siguiente. Service workers, que esto es un concepto un poco... Es como dejar cosas en caché para que la próxima vez que vayas a actualizar tu aplicación tire esa caché y se vaya actualizando según vas trabajando con la aplicación. Es un concepto que tampoco tiene nada que ver con React. Lo puedo implementar. Dime. ¿Eso tiene que ver también con el progreso y web app? Sí. Los service workers, sí. Es para eso. Vale. Pero es un concepto que no es de React tampoco. Entonces, yo aquí intento enfocarme, lo más bien, en lo que es React. Es para eso, el service worker. Un logo en el sub-g. Este logo de sub-g es el que vemos aquí, el que está rotando. Este es el logo. Vale. Un index. Este es el inicio de cualquier aplicación React. Empieza aquí. Entonces, importamos React. Importamos React DOM. Importamos un estilo CSS. Es decir, el estilo lo tenemos aquí. Podemos poner SAS, LESS, lo que nosotros queramos, siempre y cuando configuremos el plugin de Webpack, que lo que te hace es generarte el archivo de CSS. ¿Vale? Y luego importamos app from app, que app es este, ¿vale? Que es el primer componente grande de nuestra aplicación. Ahora lo vemos. El registre del service worker, que es el service worker que tenemos aquí. Por defecto te lo trae React. Y luego lo que hacemos es, utilizando React DOM, que es lo que hace que conectar React con el DOM del navegador, le renderizamos app, el componente app que está aquí, dentro de la etiqueta root, que es esta de aquí. ¿Vale? Por eso decimos que ahí es donde empieza a cargar nuestra aplicación React. Como el ng-controller de Angular. ¿Ng-controller de Angular? ¿Me estás hablando de Angular 1? Sí. O sea, cuando cargas el React, no te sé decir del Angular 1, porque hace un montón de años que no lo uso, pero es el punto de partida. Cuando cargas la aplicación. Sí, el ng-pp. El ng-pp, es cierto. ¿Vale? Ahí es donde es lo mismo. Es el punto en el que tú linkas React con el HTML. Entonces, lo hacemos aquí, y aquí simplemente registramos el service worker. ¿Vale? Realmente, este archivo no nos hace falta hacer nada. Y luego, a partir de aquí, nuestra aplicación empieza en app.js. Es aquí. Por defecto, nos crea un archivo de test en yes, lo que explicó Axel, un estilo para ese archivo, y el componente en sí. Normalmente esto, luego, cuando empiezas a trabajar con React, lo metes en una carpeta que se llama containers, una carpeta que se llama presentacional, o components, ¿vale? Y ya empiezas a estructurar tu aplicación. Pero aquí ya sería el primer componente que nos da para empezar a hacer cosas. Entonces, tenemos un app.js, importar React component, porque tiene, en este caso, extiende de component arriba. Si nosotros quisiéramos ponerle un estado, lo podríamos poner. No funcionar. Importamos el logo de su eje, que es el que vamos a mostrar. Importamos el estilo, que es este de aquí. ¿Vale? Y luego simplemente creamos una clase, que extiende de component de React, es lo mismo que vimos antes, y tiene un método render, que es el que vimos antes también, que es el que lanza el HTML, para que se pueda mostrar. Y simplemente devolvemos el HTML que queremos ver. En este caso tenemos un div, que tiene un class name app, que esto está definido en el app.ccs, esto es simplemente estilo. Importante. En React, como estamos usando rxjs, perdón, jsx, como estamos usando jsx, si nosotros ponemos aquí, en vez de class name ponemos class, él entiende que class es este de aquí. Por eso las clases dentro de React, dentro de jsx, se ponen como class name. ¿Vale? Por eso tenemos que poner class name. Por si alguna vez dices, oye, pongo class y me peta. Es por eso. Es molesto, ¿no? Es el terror no. Sí. Es un poco, pero una vez te acostumbras, yo te digo, yo le ocurro usar class en Angular, y muchas veces me pasa que en Angular pongo class name, y empiezo a petarme, digo, ¿y por qué? Claro, al final te voy a poner class, y en las de React igual. Es molesto si estás trabajando con las dos cosas, pero si trabajas con Angular o con Vue, no sé si en Vue es con class, pero si utilizas uno de los dos, te acostumbras y ya está. Si utilizas React, estás acostumbrado a poner class name, ni te lo piensas. ¿Vale? Y si utilizas en Nippet, que te autocompletan y demás. ¿Vale? Entonces luego tenemos un header, lo mismo, le aplicamos una clase, tenemos una imagen que carga el logo, el logo que está importado aquí, lo cargamos aquí. Dijimos que dentro de aquí, esto es todo JavaScript, entonces yo le puedo inyectar el logo fácilmente. Le damos otra clase, y le damos el alt para que lo interprete el navegador. Un h1 con la clase título, con welcome to real, un párrafo, con más CSS, y el mensaje. Entonces esto es lo que vemos aquí. ¿Vale? El logo, que es este de aquí. El div, si se fijan, el header, es lo que comprende el logo que está girando, y el welcome to real. Entonces posiblemente la clase app header, lo que está haciendo es que el background sea en negro. ¿Vale? Y luego tenemos un párrafo que pone app intro, que pone este texto, y eso básicamente es CSS, no tiene más historia. Yo puedo coger aquí, borrar las clases, y veremos un montón de cosas. Si yo le quito las clases, y dejo simplemente HTML tal cual, me está pegando el logo, es por esto. Vamos a ver. Ah, por cierto, tiene un watcher. Eso quiere decir que si nosotros hacemos un control save, automáticamente se va a refrescar. Vale, todavía no he guardado, pero fíjense que si ahora yo, aquí un control, un comando S, no se ejecutó por qué. Ah, porque está parado, perdón. Npm stat. Voy a darle para atrás por qué. Voy a quitarle, vale, esto sería, le pongo las clases de nuevo, vale, y si le quito las clases, voy a quitar esto de aquí. Si le quito las clases, a ver, bueno, voy a quitarle simplemente un par de clases para que vean que, comando Y, no, 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 si le quito las clases, esto es simplemente CSS, vale, class name CSS, no es nada, vale, entonces, bueno, esto es, ¿cómo creeríamos una aplicación React? Pues la creamos así, vale, entonces. ¿Cuál sería una buena forma de implementar, no sé si un estándar o cada uno de sus proyectos hace eso, de simular la capa de servicio, es decir, de componentes para arriba? Vale, lo que puedes hacer, yo, es que claro, si utilizas un gestor de estado, ya las propias acciones del componente, gestionas lo que serían servicios, es que depende, si utilizas, si utilizas Redux, o Relay, o cosas así, ya automáticamente las propias acciones lo implementas, si no, lo que querías hacer, te crearías un archivito, que hacer el archivo que lo puedes llamar servicio, servicio, yo no sé, si tienes un servicio que hace peticiones a NAPI, a través de usuario, que te creas una carpeta, se llama servicio, le llama, user service, y ahí haces peticiones HTTP, que devuelve un resultado, ¿Puedes buscar alguna librería? Axios, por ejemplo, te instalas Axios, y simplemente, te creas métodos, que hacen peticiones a la API, y devuelven resultados, y ya tu componente los llama, ¿No tienen pensado Facebook en implementar algo más? El tema, sí, pero es que, sí y no, ¿lo podrían hacer? Sí, ¿qué pasa? Que si tú ya, a RIAD, le empiezas a meter lógica, de, por ejemplo, ¿cómo va a hacer peticiones HTTP? Y ahora sería una librería, una librería, por eso la presentación decía que es una librería, ya sería un framework. Que pide la esencia de lo que... Claro, lo que te da RIAD es que, tú puedes usar, hace RIAD, hace tu UI con RIAD, y si quieres utilizar, para hacer peticiones HTTP, Axios, utilizo Axios, quiero utilizar Fetch, utilizo Fetch, si tú en Angular, vas a hacer peticiones HTTP, tienes que usar Angular HTTP, puedes usar otra cosa, pero siempre tienes más problemas, que usar lo que te da el framework, entonces, la ventaja de utilizar RIAD, es que, te vas a centrar, en usar RIAD simplemente, y si, y depende de lo que te haga falta, vas trayendo tus cosas, las cosas que a ti te gusten usar, si tú eres, estás más cómodo con Fetch, utilizo Fetch, ¿estás más cómodo con Asio? Con Asio, pero no te tienes que tragar, lo que el framework te da, ¿vale? Es por eso que es eso, no es por otra cosa. Vale. Vale. Pues, ¿alguien tiene alguna duda más sobre RIAD? Porque voy a empezar con... Hay una pregunta que me chilea muchísimo, y el hecho de que para comunicar los componentes, tengas que tener un contenedor... Pero eso, es decir, eso es porque... Al tener que implementar la acción del botón en el padre, me parece un poco... Vale, yo puedo entender tu punto de vista, pero tú si quieres, tú puedes crearte el componente... Voy a ver la presentación, si lo tengo abierto por aquí. Vale. Vale. Tú imagínate que tienes el componente interruptor, y tú quieres, cuando pulses el botón click, se enciende la luz. Tú puedes crearte aquí un estado de hacer que tenga una luz, pero ¿qué pasa? Que ya tienes que crearte un servicio para compartir que... la misma luz que toca este botón, sea la luz que va a mostrar la bombilla. Porque a lo mejor se te queda que el botón está encendido, pero la bombilla está apagada. Y dices, oye... ¿Por eso me resulta que es curioso que no existe ninguna fórmula para comunicarlo? la forma es esa. Tener contenedores que controlan lógica. Puedes crearte servicios, pero... ¿Pero si no la acción propia del objeto, de este o esta clase? Sí. ¿Tenerlo que llevar a otro...? Claro, pero es por eso el concepto de cosas que interactúan con los usuarios, pero son tontas, y cosas que llevan la inteligencia. Es como decir... Es como si tú me dices, coño, en mi ratón, yo quiero que si muevo el ratón, sea que gestione que la flecha se mueva la pantalla. No solo gestiona el ordenador. El ratón simplemente te manda las coordenadas. Es un poco eso. Porque si no, tú imagínate que te compras un ratón, te viene el ratón, te viene la CPU, te viene la memoria RAM, luego te compras un monitor, te viene con memoria, con lo que tal, y te tienes que crear algo que conecta a todos los periféricos. Mejor coger, hacer los periféricos tontos, y que lo controle hacia la CPU. Que sería un poco la analogía entre presentacionales y containers. Si no, ¿podría haber también creado algún tipo de jerarquía entre la bombilla y el componente de la jerarquía? ¿Puedes? ¿Puedes? ¿Para que maneje el estado? ¿Puedes crearlo? Te digo, hay muchas formas de estructurar la aplicación. Yo la que utilizo es esta, y es la que se recomienda. Porque si tú coges y tienes el botón, y el botón le pasa el estado a la bombilla, ya si te falla el botón, implica que te va a fallar la bombilla. Y empiezas a tener un código, digamos, más espagueti. Entonces, así lo tienes todo. No es reutilizable en ese caso. Exacto, no es reutilizable. De la otra forma, tú tienes tu interruptor, oye, mi interruptor sé que envía un evento de descender a apagar, me lo voy a llevar a donde quiera, lo voy a poner en un coche, lo pongo en un coche, porque deja pasar corriente o no deja pasar corriente. ¿Vale? De la otra forma, si tú empiezas a ponerle lógica y demás, a lo mejor tienes un súper interruptor, pero solo te va a servir en esta habitación, para este lado de la pared, porque solo funciona aquí por la lógica que tiene. Ese es el concepto. Al principio es difícil asimilar, pero una vez lo usas, verás que te evitas reutilizar código. Y es súper cómodo ver que cambias, le añades una, tienes 20 componentes. Por ejemplo, si vamos al principio, es súper cómodo que tengas 20 GIF, una web de GIF, y tú digas, bueno, yo ahora quiero que todos los GIF tengan un borde de color azul. Veo el componente GIF, le pongo el borde azul, y ya todos están en azul. Es un poco eso. Entonces, el concepto de padre, no es el que entendemos, de por ejemplo, Java con la herencia. No. Es más bien un encapsulador, algo así como, dentro de mí, tú... Sí. Es como, el concepto padre-hijo, es como, si tú, imagínate un niño, un niño de dos años, que tiene su padre. El niño puede hacer cosas, pero realmente, quien empieza por el niño es el padre, es decir, un bebé. Quien empieza por el niño es el padre. Entonces, el bebé llora, el padre trae el biberón. Entonces, ese es un poco el concepto. Una, la forma... ¿Qué pasa? Que tú puedes decir, oye, ya cuando quiero que el bebé se gestione, oye, ya cuando quiero que el bebé se gestione solo, oye, lo que decía Dan Abramov, no tengas miedo, si te hace falta un ciclo de vida, y tener tu propio estado, si necesitas que el bebé sea independiente, porque ya es un adolescente, lo puedes escalar, y lo puedes poner a funcionar. ¿Qué pasa? Yo también lo de meter uno dentro de otro, lo mismo compañero, porque imagínate la aplicación en la que el estado del usuario empieza a cambiar, y lo que vas haciendo el clip, vas siguiendo puntos, realmente el estado del usuario no es padre de un botón que te hace... No, pero es que si tú tienes... No es el concepto. Claro, pero si tú... Es decir, el estado del usuario no es el padre, pero date cuenta que tú puedes tener... Yo que tienes tantos presentacionales, tantos componentes tontos, como quieras, puedes tener tantos containers como quieras. Si tú tienes una lógica de usuario, y tienes una lógica de luz, me creé un container de usuario, que tiene la lógica de usuario, y un container de luz, que tiene la lógica de la luz. Entonces, siempre tienes la lógica separada. Si tú tienes dos tipos de lógica distinta, o dos conceptos distintos, no los mezclas. Es otra mala práctica también, es claro. Divide y vencerá. Es una forma de no organizar las aplicaciones.